Somos la sociedad donde las mujeres están más capacitadas y con más talento de la historia, donde hay mayor número de mujeres universitarias y mejor preparadas. Hoy, más que nunca, debemos exigir que a la mujer se le dé el papel que le corresponde y se merece en esta sociedad. Hola, soy Ana Cuenca, trabajo en EDPR en el Departamento de Ingeniería y Construcción. Mi interés por los estudios STEM viene desde pequeña. Mi padre era ingeniero y siempre desde pequeño nos transmitió su pasión por la profesión. Para él era fundamental transmitirnos la curiosidad por las cosas y dar diferentes soluciones a un único problema. Yo he tenido la suerte de tener varios referentes. Por una parte, mi padre, que su pasión no la transmitió desde pequeño. Y luego, mi otro referente era mi profesora de física. Cuando yo estudié física era muy extraño que una mujer transmitiera ciencias. Y también la forma de transmitirla era muy didáctica. Era a través de la experimentación y del error. Y siempre del error tenías que sacar una conclusión. Me siento orgullosa de todos los proyectos, pero si tengo que destacar alguno es en el que estoy actualmente, que es el Building Information Modeling, que al final es una metodología de trabajo que pretende aunar procesos, personas y software en todo el ciclo de vida de los proyectos. Y creo que va a ser un punto de inflexión en la forma de desarrollar que tenemos los trabajos o los proyectos actualmente. Yo no creo que sea una cuestión de género, sino de quién quiere ser. La sociedad tiene el compromiso de dar todos los mecanismos suficientes para que las adolescentes y los adolescentes al final den lo mejor de sí mismos. No es una cuestión de exceso, sino es una cuestión de esfuerzo y talento. Y al final estas dos cualidades no tienen género. Yo creo que sí hay techo de cristal y a los hechos me remito. Cuando hay una foto de grandes directivos, sobre todo en la parte de energéticas o de tecnológicas, el número de mujeres es todavía muy pequeño. Y espero que a un corto plazo de tiempo, cuando tengamos esa foto, veamos el mismo número de mujeres y de hombres. Pero no por una ley de paridad, sino por un reconocimiento del talento de la mujer. A mí me gustaría trasladar a las jóvenes que pueden ver esta iniciativa de Revers for Change, que luchen por sus sueños, que rompan esas barreras que pueden tener de estudiar una carrera técnica, que al final se les gusta, pues que se animen, que es una profesión muy bonita y que este mundo las necesita. ¡Qué ánimo!